Shalom, salam, pachen. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo videoblog. Os sorprendo, lo sé. Hace tres días que saqué mi primer videoblog, estrenamos canal, y dije que iban a ser cada 15 días. Bueno, el caso es que he pensado que hoy 8 de marzo la ocasión lo merecía y era necesario poder compartir un poquito mi reflexión de este día con todos ustedes. Reflexionar más bien en torno a dos asuntos. Por un lado, ¿qué es lo que significa un día de la mujer? Y por otro lado, ¿qué es lo que hace que haya mujeres? ¿Qué es lo que aportan? ¿Cuál es la fuerza de las mujeres que han hecho historia en la humanidad? Bueno, vamos a comenzar. En cuanto al primer tema, ¿qué significa que haya un día de la mujer? ¿Sabían ustedes que existe el día del hombre? Resulta que se celebra el 19 de noviembre. Digo, se celebra por decir algo, porque realmente no conozco ninguna noticia que haga referencia a ese día del hombre. No suele haber financiación para ese día, no suele haber ni siquiera actos celebrativos. Sin embargo, un profesor de una universidad en Kansas, en Estados Unidos, se le ocurrió en 1992 erigir este día del hombre y en el año 1999 se fueron sumando varios países. Entre ellos, han asumido este día del hombre España, Nicaragua y muchos otros países, bastantes más de los que podríamos pensar. Existe un día del niño, existe un día del cáncer, existe un día de las víctimas del holocausto, incluso un día de la reflexión sobre el genocidio de Ruanda, existe un día de los síndrome de Down. Esos días sí se conocen, normalmente nos suena, y existe un día de la mujer. ¿Por qué el día del hombre no se celebra y sí se celebran todos estos otros días? Si nos fijamos un poco, la mayoría de los colectivos que tienen un día que sí se celebra, son colectivos vulnerables de algún modo ante la sociedad. Creo que si sigue existiendo un día de la mujer, significa que sigue habiendo una necesidad de luchar por sus derechos y de luchar por la igualdad de derechos, de derechos. Esto a mí me hace pensar, porque creo que hay un sector feminista que no lo ve así. Yo creo que hay mucho camino que recorrer, hay mucho camino por hacer. Y si existe un día de la mujer, es porque existe la necesidad de seguir luchando por sus derechos. Vamos al segundo punto. La cuestión es, ¿qué es lo que hace que algunas mujeres hagan historia en la humanidad? ¿Qué tienen esas mujeres? ¿Qué aportan? ¿Qué es lo que les ha movido para conseguir cambiar la historia? Bueno, lo que seguro que no tienen y lo que seguro que no ha cambiado nada es desnudarse en la calle, levantarse las blusas y mostrar los pechos en público, más aún si es en lugares sagrados, y rebajarse a borracheras, a drogarse, al sexo desenfrenado, sin amor, etc. Es decir, lo que está claro es que rebajarse a lo más denigrante de la humanidad no ha conseguido cambiar la historia. Y digo de la humanidad, y quiero hacer este paréntesis, porque no me gusta que se asocien a los hombres las cosas más viles de la humanidad. En realidad yo no conozco ningún hombre que vaya borracho por la calle, me refiero a mi entorno, no digo que no los haya, también hay mujeres que van borrachas por la calle. No conozco en mi entorno ningún hombre que se drogue, ningún hombre que abuse de menores, y ningún hombre que se dedique al sexo desenfrenado sin amor. Lo normal y lo común es que mis amigos y mis conocidos, hombres y mujeres, no se dediquen a esto. No sé por qué y de dónde han sacado estas mujeres que hacer todas estas cosas es conseguir igualdad de derechos o conseguir igualarse a los hombres. En todo caso, tendríamos que decir que eso sería conseguir igualarse a lo más denigrante de la humanidad. El caso está en que ninguna haciendo estas cosas ha cambiado nada de la humanidad. Ninguna de ellas ha conseguido que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, que la sociedad apoye estas cosas. En realidad, ¿qué es lo que han conseguido? Han conseguido solamente lo contrario de lo que dicen. Han conseguido cosificar su cuerpo para ser expuesto a ser mirado. Es decir, lo contrario de lo que suelen pedir. Ellas piden dignidad, ellas piden que se les valore, pero justamente haciendo estas cosas lo que se consigue es lo contrario. Y fíjense, no estoy hablando ni de moral ni de religión, estoy hablando únicamente de los valores sociales en los que todos nos movemos y aceptamos. Así que bueno, primer asunto que quería decir en este punto es que no conseguiremos nunca cambiar la historia ni aportar un valor desde nuestro ser femenino autodenigrándonos, rebajándonos. Lo único que hacemos es, con ello, ser un objeto para ser visto, cosificarnos. Sin embargo, hay mujeres que sí han aportado valor a la humanidad, que sí han conseguido hacer historia. Es el ejemplo reciente de la película de Figuras Ocultas, una película basada en hechos reales. Tres mujeres que no solamente lucharon contra el machismo que existía en el ámbito de la NASA en esa época, sino que además contra el racismo, porque eran mujeres de piel oscura. Obviamente, estas tres mujeres tenían unas cualidades, y esas cualidades creo que eran importantes, muy importantes, para poder conseguir lo que consiguieron. Que no fue nada poco, no fue poco. ¿Qué cualidades veo en ellas? Por un lado veo la constancia, una constancia que después quiero comentar, constancia, esfuerzo, autoestima y una claridad de objetivos. Son cuatro puntos, cuatro cualidades, que creo que son las que coinciden, que son comunes en todas las mujeres que han hecho historia. ¿Saben ustedes que la precursora de la Wi-Fi y del Bluetooth fue una mujer? Pues búsquenlo en Google. ¿Saben ustedes que el primer ordenador de oficina lo creó una mujer? Búsquenlo en Google. ¿Saben ustedes que también fue una mujer la primera que creó un código de programación informático que luego resultó útil para todos los ordenadores y sistemas informáticos? Estas tres mujeres fueron constantes, se esforzaron, tenían muy claros sus objetivos y mucha autoestima. Amigos, amigas, sin la constancia no llegamos a ninguna parte. Si nos cansamos a la primera dificultad, si nos cansamos y si tiramos la toalla, si se nos olvida cuál es la necesidad de perseverar, no vamos a conseguir nada, sin esfuerzo tampoco. Y el esfuerzo creo que es un valor que hoy muchas jóvenes, hombres y mujeres, pero sobre todo hoy quiero hablar de mujeres, muchas jóvenes desprecian o ni siquiera desprecian, es que ni entra en sus cabecitas, ni siquiera es un valor que puedan contemplar. Sin embargo, sin esfuerzo, es imposible, sin empeño. No sé si recordarán al creador de la bombilla eléctrica. Hizo más de mil veces el intento de crear una y lo que dijo fue que fueron mil veces que aprendió a cómo no se hacía. Bien, sin claridad de objetivos tampoco vamos a ninguna parte, porque si yo no sé qué es lo que quiero conseguir en la vida, tampoco llegaré a ninguna parte. Iré dando tumbos, iré de aquí para allá, iré sin rumbo. Sería bueno que te preguntaras en este momento, ¿qué quiero conseguir en mi vida? Metas concretas, metas claras, metas que además podemos cronometrar en el tiempo, hacer un cronograma para conseguirlas. A eso luego le sumaremos el esfuerzo y la constancia. Y por último, la autoestima. Si estas mujeres no hubiesen tenido una buena autoestima, no hubiesen podido tener constancia. Era imposible. Las humillaciones que pasaron, la cantidad de veces que se le dijeron no, si yo me creo incapaz, si yo no me autovaloro, si yo no me quiero, no hubiese podido conseguirlo. En el caso de estas tres de figuras ocultas, tenían muy claro sus objetivos. Una quería ser ingeniero, la otra quería seguir trabajando de analista, y la otra quería aprender a manejar la IBM, por primera vez, una IBM que entraba en la NASA por primera vez. Y las tres lo consiguieron. Las tres alcanzaron sus metas, sus objetivos. Sin una, ese primer hombre que estuvo en el espacio no hubiera podido volver vivo a la Tierra. Necesitaba de los cálculos matemáticos que hizo ella. Sin esa autoestima, sin esa claridad de objetivos y sin esa constancia, tampoco hubiesen podido poner en marcha tan rápido como lo hicieron el primer ordenador IBM de la NASA. Y tampoco la tercera hubiese conseguido llegar a ser ingeniera, la primera mujer ingeniera de Estados Unidos, probablemente del mundo, no lo sé. Bueno, son muchas las mujeres a las que hoy podríamos rendir homenaje. La mujer a nivel técnico, a nivel ideológico, a nivel social, a nivel de todos los ámbitos, ha sido pionera muchísimas veces. No dedico este vídeo a los temas religiosos hoy. Estoy dedicándolo y quiero dedicarlo al tema social de la mujer en nuestro siglo XXI. Pero para terminar, no puedo dejar de citar a esas grandes mujeres de la Iglesia Católica que también han cambiado la historia del mundo. Podríamos hablar de la gran doctora Santa Teresa de Jesús, una mujer visionaria en su época. Podríamos hablar de Edith Stein, podríamos hablar de Juana de Arco, podríamos hablar de Teresa de Calcuta, podríamos hablar incluso de mi fundadora. En la Iglesia Católica también tenemos muchas mujeres que han hecho historia, que han sido pioneras. Quiero terminar este vídeo solamente con un resumen. Si existe el Día de la Mujer es porque existe todavía la necesidad de lucha por sus derechos. No se celebra el Día del Hombre, aunque exista la fecha. Sí se celebra el Día de la Mujer porque es necesario seguir luchando por sus derechos. Lo que realmente hace que mejoremos este mundo desde nuestra feminidad no es el desnudarnos, no es el emborracharnos, no es el exponernos como cosa, objeto de placer o de no placer, pero objeto a fin de cuentas, sino que lo que hace es nuestra constancia, nuestro esfuerzo, nuestra visión clara de los objetivos y nuestra autoestima. Y amigos y amigas, gracias por seguir aquí. Y gracias también a los hombres que nos ayudan a conseguir todo esto. Gracias a toda esa gran cantidad de hombres que hoy se alegran con los logros de las mujeres. Hasta la próxima, que sí, no será dentro de tres días. Muchas gracias. Saludos. Shalom, salam, pachen.